Bienvenidos a Octavo Arte, donde la radio merece estar. Compro aire y si es puro pago mucho más, no voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez de hoy. 19.34 en la República Argentina y ya ha debutado el separador que da pie al momento de Magdalena y Génez al Rincón Uruguayo en Octavo Arte. Me gustó, me gustó lo de poner la caldera a calentar, le vamos a explicar. El agua en la caldera. Claro, bueno, claro. El agua en la caldera para la caldera a calentar, que es como decir la pava, acá en Argentina, en Porteño, digamos. Y estamos escuchando, para mí, una de las mejores, son todas hermosas las canciones, chicos. Ustedes saben que llega este momento y yo me enamoro de la vida y bueno, y es todo así. Estamos escuchando Zafar de La Vela Puerca, como verán, no es el sonido típico de La Vela Puerca, está grabado. Acústico, ¿no? Claro, es una cosa medio inédita, más entre casa, que la verdad que les queda bárbaro. Y bueno, les decía, se realizó en una casita en Palermo, estos días, la conferencia de prensa. Lo que rescato de la conferencia en sí, obviamente lo hicieron no solo porque se van a estar presentando en el Luna Park, hoy en Córdoba, sino que también sacaron un nuevo disco, un nuevo disco que tiene la particularidad que se puede descargar por internet y que son solamente tres temas. Digamos, no es mucho más. ¿Y existe la posibilidad de que aquel que lo descargue haga un depósito, por ejemplo, como han hecho algunas bandas internacionales? No, 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 se descarga gratuitamente, está en SoundCloud también para el que lo quiera escuchar y estuvo bueno. Hay una nueva movida que es como volver a las raíces del EP, de sacar apenas uno o dos temas porque, como decíamos, el negocio cambió, las bandas entendieron que el negocio cambió y que hay gente que ni siquiera escucha un disco entero, tal vez baja el disco y escucha un tema solo, entonces las bandas están tomando esta modalidad, sacan tres temas, después si pica un poquito, se suben otros más. Es un misionario, es un misionario porque es exactamente lo mismo que dijeron los chicos de La Bela Puerca cuando le preguntamos qué tiene este nuevo CD Pasaje Salvo, con qué se iba a encontrar la gente. El Pasaje Salvo lo que tiene es justamente lo que intentamos evitar cuando sacamos un disco, que es que sea un collage. Nosotros cuando sacamos un disco pretendemos que mínimamente tenga un cierto hilo conductor temático, emocional, sonoro, equis. Pero justamente lo que son estos tres temas del Pasaje Salvo son un collage, que es un poco el idioma que se habla ahora en internet, de la gente, de la joven, que se baja un tema de una banda, un tema de otro, un tema... Están como sueltos, ¿no?, las canciones. Entonces, justamente, aprovechemos ahora, en este momento, para hacer un collage. Los Reyes y los Buzones es un boceto de un demo que habíamos hecho hace cuántos, seis años. Sí, o más. O más. O sea, quedó fuera el impulso. Claro. Quedó fuera el impulso. La hiedra es un tema que quedó fuera del hueso y de Amal es un tema nuevo. Entonces, yo no creo que tenga que ver mucho con lo que suceda en el futuro. Fue concebido de esa manera, fue puesto de esa manera, fue grabado de una manera en vivo, también. No van a estar en ningún otro disco. Quizás la gran pregunta sea, ¿qué es lo que queremos nosotros, qué es lo que queremos hacer en un próximo disco? ¿Cómo quieren hacer un próximo disco? Te la debo. Sí, esa respuesta no la tenemos a todos. Te la debo. Muy bien, quería resaltar esto último, donde hacían esa cosa medio graciosa, porque toda la conferencia de prensa fue así, todo el tiempo divirtiéndose. La verdad que los pibes tienen la mejor, muy buena onda, y si yo ya estoy enamorada de los uruguayos, con esto me enamoro todavía más. Además, cuando les dije que hacía una participación, que hacía el Rincón Uruguayo, también ellos hicieron una especie de ritmo del candombe sobre la mesa. Todos los grabadores habrán hecho pico de saturación de sonido, pero la verdad, muy buena onda, todos súper predispuestos, además hablando así cara a cara, estábamos súper cerquita. Y la idea era preguntarle eso, porque sorprendía que fueran tres temas. Otra cosa que rescato de ellos como grupo, que ellos mismos lo decían, nosotros ya vivimos un montón de cosas, no porque sean buenos, malos, lo que sea. Ya hicieron de todo, pasaron de tocar de un teatro de verano con 5.000 personas a venir acá a tocar para 30, para 40, para 50, hasta que llegaron, bueno, a Lobras, al Jeva, y empezaron a escalar cada vez más. Y la pregunta era, ¿por qué no? ¿Por qué no animarnos si es el momento? Si justamente ahora cada uno entra a YouTube, encuentra algo que le gusta, se copa, lo baja, y se van bajando canciones de a una. Así que a mí me pareció bastante interesante la respuesta, por eso te decía que, no sé si escuchaste el audio, pero tenías la respuesta cantada. No, 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 porque la verdad que es un fenómeno que se está dando con un montón de bandas, no solo con La Velapuerca. Y lo he escuchado en un montón de entrevistas también a estas bandas que están eligiendo esta opción nueva. Y mismo las bandas, ya las bandas que están saliendo, todos los pibes conocidos que tienen bandas, directamente ya están tomando esa opción. Como, bueno, largamos este EP, y se está hablando algo como muy lejos. Un EP, claro, porque es subir un par de temas y lanzarlo como si fuera un disco, pero en verdad no tiene, o sea, ni un formato de disco ni nada, pero es una manera de mostrarle un poco a la gente lo que es. Y si la gente le gusta después, tal vez se hace un disco y esos temas están incluidos en otro material. Por ahora es eso. Exactamente. Y Pasaje Salvo se llama porque en Montevideo, en la Plaza Independencia, ¿alguien conoce el Palacio Barolo? No. Bueno, el Palacio Barolo es archiconocido porque esto está en Buenos Aires, está basado en la Divina Comedia, está el cielo, el infierno, bueno. Entonces el Palacio Salvo es un palacio gemelo al Palacio Barolo, es porque lo crearon los hermanos. Y Salvo... Y se copiando todos los uruguayos. Iba a decir lo mismo. Exactamente. Es una cosa increíble, es una cosa increíble. No paran de afanar. Siempre después, ¿no? Por Dios, bueno. Siempre cebollita. La cuestión es que está la calle Andes y la calle que le da, digamos, que da entrada a la Plaza Independencia y ahí hay un pasaje que por arriba está el Palacio Salvo y se llama Pasaje Salvo. Y esto fue grabado los días 22, 23 y 24 de abril de este año en el estudio Vivache del Palacio Salvo en Montevideo, obviamente en Uruguay. Así que también quería contar por qué Pasaje Salvo. Y ellos dicen que muchas veces cada uno toma el pasaje para llegar más rápido o ir más rápido hacia algún lugar. Y por eso también le estuvimos preguntando cuál es la diferencia entre el primer DVD que hicieron, que era, digamos, desde que ellos comenzaron con la banda, y este nuevo que van a editar. La gran diferencia era que el primer DVD era un poco el revisionismo de nuestra historia, era mirar para atrás, saber qué habíamos hecho en 14 años. Si bien grabamos un DVD en vivo, en realidad lo que hicimos sin capir era contar una historia. Además venían anexados cinco temas que habíamos grabado en vivo en un estudio y era como una cosa más conceptual. Este DVD es un DVD en vivo, es la banda en vivo y nada más, a cara de perro. También tiene la cosa linda de volver al Luna Park, que es un lugar muy significativo tanto para la gente como para las bandas. Entonces, nada, encararlo de ese lugar sabiendo el lugar que vamos a pisar con la gente que vamos a pisar. Así que básicamente la diferencia es esa. Uno era una historia y otro es un toque en vivo. Muy bien, ahí estábamos escuchando al Cebolla Cebreiro, otro de los vocalistas que se incorporó a la Vela Puerca. Y bueno, estos tres temas que tiene Pasaje Salvo, nosotros elegimos uno, para mí es uno de los mejores, que empieza también con una gaita, tiene una onda medio celta que está bastante copada y se llama Los Reyes de los Busones, que son acá en Octavo Arte. No sé qué me enoqueó, no sé qué pudo ser, más la vez que me ponga atento, daño colateral de todo lo que ves, tengo la dicha de ser lento. Qué difícil respirar, pero yo no doble la información, y además la aburro el doble de buscando mi conclusión. ¿Por qué no me lo pediste? ¿Qué hubiera dado hasta un pies? Yo sé que igual lo entendiste, por si me gusta otra vez. Sé lo que me pasó, creí que era verdad, me fui llenando de ilusiones, solo para entender que dicen la mitad, que son los reyes de los buzones. Qué difícil respirar, pero yo no doble la información, y además la aburro el doble buscando mi conclusión. ¿Por qué no me lo dijiste? Que hubiera dado hasta un pies. Yo sé que igual me metiste, o sea que odio otra vez. Voy a hablar con mis temores, a contarles mis dolores. Mi confusión, mi decepción, y así pasará en su vida, como un barco a la deriva, sin compasión, sin corazón. Los reyes de los buzones sonando en octavo arte, la vela puerca, entrevista Magdalena y Génez, conferencia de prensa, el rincón uruguayo en octavo arte. Ahí estuvimos presentes también preguntándoles por qué los uruguayos, o cuál es en realidad la reacción que tienen los uruguayos con la banda por su actualidad. Yo lo que les planteaba era que Argentina es un país, es un mercado que también fagocita a algunos artistas, sobre todo los que vienen de un país tan chiquito como el Uruguay, que es muy gracioso porque hay una, bueno, voy a hacer que eso no lo escuché, es muy gracioso, pero hay una frase que dice que cuando algo no es muy bueno es uruguay, y cuando algo es muy bueno es rioplatense. Y estoy de acuerdo, así que les quería preguntar cuál es la reacción de los uruguayos. La vela puerca, en el año 95, tocó por primera vez, frente a un público que eran 30 personas, obviamente 30 familiares y amigos, en un bar que se llama El Tigre, cerca del barrio Parque Rodó, y todos los 24 de diciembre, porque esa fue la primera vez que tocaron, digamos, aunque ellos ya venían a Argentina o habían logrado un montón de cosas, seguían tocando gratuitamente recordando ese primer toque que tuvieron. Entonces eso se lo bancaban ellos, lo pagaban ellos, los técnicos, de hecho, a lo último lo que ellos propusieron fue, obviamente, no cobrar entrada, pero que alguien lleve un juguete porque se acercaba a Navidad. Y juntaron 4 o 5 camiones repleto de juguetes, y ellos cuentan que, claro, después le dieron con un palo, ¿entendés? Cuando dejaron de tocar hace unos años, porque ya la vela no convoca ni 30, ni 100, ni 1.000 personas, imagínate más si es gratuito, no lo podés hacer, por cuestiones técnicas, por cuestiones de seguridad, porque después pasan desgracias y uno hay cosas que no tuvo en cuenta, por más que tuviera las ganas. Por eso le preguntamos... Aparte el problema es que están reglando la entrada y si pasa una desgracia, los responsables son ellos. Totalmente. Ese es el problema de toda la cuestión, que vos organizas toda una movida y después, si encima llega a pasar algo porque está desbordado... Es un genio, Mauro. Gracias. Me encanta. Sabe todo. Por eso, algo tiene que ver con la respuesta que nos dan los chicos cuando les preguntamos... Claro, si el pibe escucha todos los audios antes y después se hace el poronga. No lo sé. ¿Cuál es la reacción de los uruguayos? Porque tal vez la guerra ya no está tan presente como antes. Necesito. ¿Se quejan? Sí. Bueno, pero ese es el deporte favorito nuestro. Somos todos directores técnicos. Aparte, bueno, como dijo Mujica y me sumo en gran parte de la historia, que de pronto la idiosincrasia del uruguayo tiene una capacidad de olvidarse de las cosas fantásticas. Porque nadie se acuerda que durante 10 años nosotros hicimos ese concierto gratis, sin un sponsor, donde le entraron un juguete. Todo el mundo se acuerda que no lo hacemos más. Pero no que lo hicimos durante 10 años. Pero bueno, yo creo que la vela, después de 18 años, después de haber sacado el viejo, haber estado hiper de moda o lo que quieran llamarle, ya estábamos allá de 10 años. Muy buena respuesta, porque él dice... Nadie, digamos, se acuerda que nosotros por 10 años lo hicimos gratis, sin sponsor, sin nada, solamente con nuestras ganas de tocar y plata de nuestro bolsillo. Pero sí se acuerdan y sí remarcan cuando dejamos de hacerlo, sin importarles todo el tiempo que lo estuvimos haciendo y sin importarles tampoco las razones de por qué lo dejaron de hacer. Y todo el esfuerzo que conlleva a hacer un festival gratuito. Totalmente. Pero bueno, el Erano dice que ya está, que están más allá del bien y del mal, que están súper acostumbrados a estas críticas. De hecho, uno de ellos, el Cebolla, cuenta que se encontró con el negrito, con el negro de 11 tiros, que van a estar grabando su DVD acá en octubre de 2013 y que obviamente se les vino, bueno, justamente eso, se les vino, los fanáticos se les fueron encima porque era, ¿por qué vas a Argentina? Y él mismo decía, pasa que Argentina es un público grandioso, voy a llenar mucho más, en Uruguay llena 400 personas, recordemos que es un país de 3.500.000 personas. A ver, no llega ni a ser la gente que hay en la matanza, entonces es muy complicado. Pero bueno, como ellos dicen, hay que mirar para adelante, la verdad que acá las cosas están hechas con amor, ellos obviamente no se olvidan de sus raíces y hablando de raíces, le preguntamos también por la regularización de la marihuana y esto de 100. A mí me parece que vivir de espalda de una realidad es una hipocresía tremenda de parte de una sociedad y eso es un pensamiento en lo personal, no voy a mirar al costado porque me hago cargo de mis palabras. Yo prefiero una regularización porque prefiero conocer qué es lo que hay para saber cómo me puedo curar. Creo que eso es una valentía de este gobierno, por lo menos enfrentarse a hablarlo. Después si la ley es buena, tiene cosas para mejorar o no, se irá viendo sobre la marcha. Yo pienso que es una valentía, por lo menos, poder enfrentarse a esta realidad. Esto lo dijo el Cebolla Cebreiro, vocalista de también La Vela Puerca. En la conferencia estaban en el ano Teicera, también Alejandro Picone, Carlos Quijano y Nicolás Liuté, que es uno de los que hizo la letra de la famosa conocida canción El Viejo. Estaba dejando de fumar o dejó de fumar el Cebolla, algo así. Sé que tenía la voz muy complicada. La otra vez estuve en una nota con Mario Perolini en Vorterix y explicaba eso, que se estaba dando cuenta que no podía en un show, se quedó sin aire dos o tres veces, que se dio cuenta de que estaba fumando muchísimo y que por eso prácticamente... Trató de cortar. No sé si ya lo dejó o está ya fumando muy poco cigarrillo porque estaba muy complicado. Yo a los chicos los vi muy sanos. A verano Teicera que, bueno, a veces uno lo ve en la tele y lo ve súper pasado de cositas. Yo lo vi re bien. Además, insisto, muy buena onda de parte de ella, de Gaby Jurado, que es la prensa de los chicos, de parte de los chicos de La Bela Puerca. Accedieron a los deseos de todos, absolutamente todos y cada uno. Bueno, a mí me quedaron un par pendientes, pero ya me voy a tomar revancha. Antes que cierres el Rincón Uruguayos, está bien, una mujer está enamorada de todos los hombres uruguayos. ¿Una vez vas a tener una mujer y vas a ser justa al programa? Siempre son hombres. No, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, siempre hombres. Mirá, te estoy poniendo una aprieta muy rápido. Nunca una mujer, nunca una cantante, nunca una artista, todos hombres. De verdad, mirá, pero mirá. Sexismo es esto. Lo voy a llevar a terapia esto, lo voy a llevar a terapia porque realmente algo significa. No, lo llevé a terapia, trae a una mujer. Lo llevo a terapia, trae a una mujer. Son tan simples los hombres, ¿eh? Así que bueno, elegí este tema. Bueno, vos también lo elegiste todos hombres. Y ahora, los hombres son tan simples. Tan simples para resolver las cuestiones. Esto es feminismo innecesario. Innecesario. Elegí también una de las mejores canciones de La Vela Puerca para cerrar porque habla también de parte de su camino como artistas. Coincido. Cerramos el Rincón Uruguayo en la voz de Magdalena Ingenes. Ha pasado La Vela Puerca y ahora suena el tema El Cantador. Se creó pensando que la vida es un lento para la gente. Siempre tuvo un sueño y decidió que debería ser realidad. Se puso la bota en la guitarra. La Vela Puerca y ahora suena el tema. Gracias.